quien es don cheto juan carlos raso mejor conocido como don cheto es un cantante compositor presentador de televisión y locutor mexicano nació el 23 de junio de 1980 en michoacán méxico también es nombrado como el hombre del bozarrón don cheto nació y se crió en michoacán se graduó en la escuela secundaria el monte trabajó en una fábrica donde doblaba pijamas de niños en 1996 migró a eeuu junto a sus padres quienes para ganarse la vida comenzaron un negocio de mermelada de fresa don cheto realiza sus interpretaciones en regional mexicano una clasificación que abarca múltiples géneros musicales del país azteca como mariachi banda sinaloense norteño norteño banda norteño sax sirreño jarocho huasteco duranguense y el country en español entre muchos otros don cheto ha realizado varios trabajos discográficos entre ellos los álbumes hablando por lo claro en 2003 y ropeando en 2004 y el hombre del bozarrón el chancho frijolero de 2005 dos años después presentó vamos pal rancho muchos más línea de oro también el gran show de don cheto y sus amigos la crisis fue un disco que se estrenó en 2010 en 2015 don cheto realizó una parodia del vídeo gangnam style del cantante sai con la participación de las cantantes mexicanas ana bárbara y jenny rivera alcanzado más de 50 millones de reproducciones en youtube don cheto también es presentador de televisión tiene su propio espacio el show de don cheto transmitido por diferentes canales estadounidenses de televisión en houston y en los ángeles de la cadena estrella televisión además con igual nombre tiene un programa matutino por radio emitido en los ángeles porque buena la emisora en español en regional mexicano con mayor audiencia en eeuu según expertos don cheto ha ganado popularidad de entre el público norteamericano de habla hispana con sus espectáculos en diferentes lugares de eeuu y de méxico dentro de la llamada musical regional mexicana ha sumado seguidores que están al tanto de su producción discográfica y voz así es la vida y la historia de don cheto el cual se convirtió en un orgullo para méxico de él y es el que se convirtió en un oído de la historia 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 de la historia